Que este día se recuerde como un momento solemne en la continuidad de nuestras instituciones y desde el Gobierno extendemos nuestros votos más sinceros para una vida llena de prosperidad y de sabiduría en vuestra nueva responsabilidad como princesa heredera. Contad, Alteza, con la lealtad, el respeto y el afecto del Gobierno. Gracias.